Bienvenidos a Clagemawa TV. Control de transacciones monetarias privadas. Los bancos examinan, en el ámbito de un proyecto piloto, la utilización de tarjetas de crédito para el pago de cantidades mínimas. La atracción, eso debería hacerse sin contacto y solo por medio de la radiotelegrafía. La tarjeta se pone delante del lector láser y así se puede retirar hasta 25 euros sin firma y sin código PIN. Si esta técnica se impone, sería el primer paso para el control total de las transacciones monetarias privadas. Y lo que se les elogia a los ciudadanos como un tipo de pago cómodo, tendría como consecuencia final el control y la vigilancia total por el Estado. El anonimato del dinero en el efectivo se anularía. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!